Por primera vez algunos dirigentes de la izquierda obrera a ocupar bancas en el Congreso Nacional. Es el caso por ejemplo de Nicolás del Caño, el partido de los trabajadores socialistas que integra justamente el frente de izquierda. Él es mendocino y ya ha generado bastante repercusión su propuesta o su malestar, o quiero que lo diga él, con relación al valor, el salario que perciben los diputados nacionales. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, veo que ya, no sé si ya cobraste algún sueldo o esto es recién a partir de las sesiones ordinarias. No, ahora recién en el día de ayer pudimos hacer el trámite en el banco para empezar a poder tener acceso a la dieta como diputado. O sea que todavía no percibiste ninguna dieta. Claro, solamente el remanente de diciembre. Ajá. Y la dieta, digamos, de los legisladores se ajusta automáticamente con lo que es las paritarias de los trabajadores del Poder Legislativo. Exactamente, exactamente. Por eso, bueno, ahora se conoció la noticia de este aumento de 40.000 pesos de bolsillo a 50.000 pesos de bolsillo para un legislador nacional. Que para nosotros, bueno, es realmente una burla para millones de trabajadores, para millones que hay hoy en la Argentina, la mitad de los trabajadores ganan por debajo de los 5.000 pesos. Estamos hablando de que este aumento de 10.000 duplica ese monto, ¿no es cierto? Entonces, realmente a nosotros nos parece una burla y es un planteo que venimos haciendo desde el frente de izquierda desde que nos constituimos, basándonos, bueno, en una experiencia histórica que se dio en el movimiento obrero internacional con la Comuna de París en 1871, donde se estableció un gobierno de los trabajadores, donde los funcionarios ganaban lo mismo que un obrero calificado. Además, lo hemos puesto en práctica con nuestro compañero del Partido de Trabajadores Socialistas, en el frente de izquierda, Raúl Godoy, en el año que le tocó estar como legislador en la provincia de Neuquén, él presentó este proyecto, no fue acompañado por ninguna fuerza política en la legislatura, sí por muchas organizaciones de trabajadores, empezando por el gremio docente, y él el ejemplo y el orgullo que tenemos de decir que nuestro compañero ganó lo mismo que hubiese estado cobrando en su fábrica, en su puesto de trabajo, en la fábrica Sanón, recuperada por sus trabajadores, en el año 2001, y ahora ha vuelto a trabajar, terminó el año que le correspondía, porque tenemos bancas rotativas en el frente de izquierda, ahora asume otra compañera, Angélica Laguna, de izquierda socialista. Rotativas, perdón, quiere decir que ustedes van con un suplente y por un acuerdo interno, renuncia el titular para dar lugar en la segunda parte del mandato al suplente? Exacto, efectivamente, como lo explicás vos, entonces Raúl ahora está trabajando nuevamente en la línea de producción, y eso realmente a nosotros nos enorgullece, sería muy bueno que también puedan dar a conocer esta importante experiencia. Y el resto del dinero, si nosotros establecemos 8.500 pesos, que es lo que cuesta hoy por hoy la canasta familiar, hay que tener en cuenta que la enorme inflación se va actualizando constantemente, pero los últimos informes daban este monto, entonces nosotros hemos tomado ese parámetro para nuestro salario, porque en la política nosotros no la consideramos como, por supuesto, como algo para enriquecerse, como hacen muchos políticos que ganan mucho más como legisladores de lo que ganaban antes. Ahora, ¿esto es para el PTS solamente o para todo el frente de izquierda del bloque? Para todo el frente de izquierda. ¿Cuántos diputados van a estar haciendo esto? Somos tres diputados del frente de izquierda, por eso vamos a ser tres los que impulsemos este proyecto, y bueno, como te decía anteriormente, vamos a buscar el apoyo, ya hemos recibido con la enorme repercusión que hemos tenido en estos días, que tiene que ver con que hay millones en la Argentina que están de acuerdo con terminar con la desigualdad. Pero digamos, teniendo en cuenta que es improbable o altamente improbable que este proyecto se apruebe en el Congreso, lo que ustedes harían es, ustedes igual van a estar percibiendo una dieta de 50.000 pesos, ustedes se autofijaron un tope de 8.500. La diferencia entre esos 50.000 pesos que de todas maneras les van a girar las autoridades de la Cámara de Diputados a sus cuentas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a manejar? Sí, con ese dinero nosotros vamos a destinar, el resto del dinero lo vamos a destinar a apoyar distintos conflictos de trabajadores, distintas causas populares, ya lo hemos hecho destinando para fondos de lucha de trabajadores, como el caso de los municipales de La Valle, en la provincia de Mendoza, el caso de los trabajadores de Liliana, en Rosario, y recientemente venimos de un corte en Callao y Corrientes con los trabajadores de Cromber, de la zona de Pilar, de la zona norte de Buenos Aires, que están reclamando por 54 despidos que hubo en la empresa, es una empresa que trabaja como para Volkswagen, digamos, casi una terciarizada de Volkswagen, que es una de las empresas que recibe más subsidios del Estado, entonces nos parece que algunos están hablando ahora, incluso dirigentes sindicales, de presentar un proyecto para suspender los despidos, pero no están haciéndose presentes y resolviendo las situaciones concretas que se presentan, ¿no? Nos parece que es fundamental este aporte que nosotros hacemos, porque apostamos al triunfo de la lucha de los trabajadores, y en ese marco poder ir construyendo una gran fuerza política, militante, un gran partido de la clase trabajadora, en las principales fábricas, en los principales establecimientos, facultades, colegios, porque la emergencia de la izquierda en el 2013, con esta importante elección, con 1.300.000 votos, también queremos llevarla a decenas de miles de militantes para, bueno, que la crisis no la paguen los trabajadores, ¿no? O sea que el compromiso de ustedes es, estos tres diputados del Frente, que integran el Frente del Bloque del Frente de Izquierda, es, van a percibir de bolsillo ustedes 8.500, y el resto de la dieta, que suma 50.000, contando la devolución de pasajes, y contando todo lo que es viáticos y gasto de representación, porque una de las, otra de las cuestiones del salario de los legisladores, es que lo que es el salario, digamos, básico, no es el gran componente del salario, el salario está compuesto a lo que perciben de bolsillo un diputado, mayormente por lo que son gastos de representación y por estos canjes de pasajes, ¿no? Te comento, 50.000 pesos de bolsillo incluye, por ejemplo, el desarraigo, pero los pasajes van aparte, eso te digo, es un monto que va de 16.000 a 20.000 pesos más, si uno los canjeara. Ah, o sea que son 50.000 pesos más, porque hay diputados, sobre todo los de la capital o lo que fuesen algunos por ahí, que no llegan a utilizar el cupo entero y tienen la disponibilidad de cambiar ese cupo como si fuese dinero en efectivo y podrían sumar hasta 20.000 pesos más y llegar a una dieta de 70.000 pesos en este caso. Así es, así es. Además, bueno, hay otros ítems, como lo mencionabas vos, de gasto de representación, bloque, etcétera. Es decir, hay mucho más dinero, por eso nosotros nos oponemos a que exista esta casta privilegiada, que justamente... Además, eso no paga ganancias, por ejemplo, digamos, no están pagando el porcentaje de ganancias que paga cualquier otro ciudadano sobre el total del salario de bolsillo, sino solamente sobre lo que se considera el sueldo, sin contar gasto de representación ni canje de pasajes. Exactamente, exactamente. Y lo que te quería decir justamente, que lo importante, lo profundo políticamente es eso, que terminar con una casta de políticos que viven como empresarios, no viven la realidad de los trabajadores, por eso la mayoría de las leyes no son favorables al pueblo trabajador, y que realmente... Porque son una casta que gerencia los intereses de los grandes capitalistas, de los grandes grupos económicos, por eso se los premia con este tipo de dietas, este tipo de ingresos, y también vemos el enriquecimiento constante de políticos que a partir de su carrera política se hacen millonarios. Entonces nosotros queremos que los trabajadores sean los que hagan política, queremos que los funcionarios ganen como un trabajador, como una maestra o como un obreo calificado, y de esa manera, bueno, creemos realmente que puede empezar a cambiar la situación. Entonces, Nicolás, ustedes van a autolimitarse en lo que perciben de bolsillo, lo que se llevan, digamos, de salario, que es 8.500, el resto un fondo común para apoyar estas luchas de trabajadores que describías, y mientras tanto presentar también un proyecto para que el salario de los legisladores se equipare al salario promedio nacional. Estas son las iniciativas con las que llega el Frente de Izquierda al Congreso Nacional. Nicolás, muchas gracias, sé que tengas un buen día. Te aclaro que los pasajes los hemos destinado, por ejemplo, para que los trabajadores petroleros de las heras condenados a cadena perpetua viajen a Buenos Aires, hagan conocido su conflicto, y también lo vamos a destinar a otros sectores. Los pasajes los van a usar, digamos, con este mismo criterio que planteás. Exactamente. Bueno, Nicolás, muchas gracias, buen día. Bueno, buen día, muchísimas gracias a vos.